Primero, hay que hacer una inversión cuantiosa, importante, muy importante, para recuperar ese tamo, recuperar el mallado, que se hizo hace unos años y que no ha dado resultado porque cuando se desmorona la montaña, se desmorona y arrastra por las mallas colocadas. Lo que nos dicen, nos apuntan los técnicos, es que eso no va a eliminar nunca el riesgo, que va a seguir existiendo mucho riesgo, además de la cuantiosa, la cantidad a emplear. Lo que nos dicen, y además su realización material en el tiempo, no terminaríamos el saneamiento de ese tramo y de recolocación de las mallas hasta la primera quincena de enero como mínimo. Por lo tanto, desde la reunión de ayer entre los responsables de obras públicas del Cabildo, del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de la Aldea, con el conocimiento además de organizaciones civiles que están al tanto de este problema y que defienden alternativas para la vía, hemos considerado que lo más adecuado es agilizar al máximo la finalización de las obras y que antes de final de año o a final de año, dado que siempre sería antes que la solución al saneamiento de este tramo, se puedan abrir los túneles y ya por lo tanto se puede acceder directamente a la aldea por esta vía. En estos momentos, ante situaciones de emergencia extrema, se puedan habilitar un paso para ambulancias o situaciones que demanden urgencia. Por lo tanto, decíamos que hay tres escenarios. El primero, el de sanear y volver a instalar las vallas, las mallas, eso nos llevaría hasta enero, finales de enero, segunda quincena de enero, y además sería muy costoso. Se terminaría antes los túneles, por lo tanto, lo ideal es que podamos utilizar antes la vía que en estos momentos se está realizando, la nueva obra. Es imposible garantizar la seguridad de las personas que transiten por ahí. A ver, vieron escolares o turistas que nos visiten, ciudadanos de la isla, por lo tanto, se asume mucho riesgo para las personas dejando esa vía libre al tránsito. La reunión ayer fue una reunión de coordinación en la que el Cabildo, de lobo, expresó al gobierno de Canarias la urgente necesidad de cumplir con los plazos para que a final de año, desde luego, estén liberados el tránsito por los dos túneles. Quedaría un segundo tramo, pero bueno, el tramo este que produce los desprendimientos continuos y el enorme peligro queda liberado con los túneles. Se va a sanear un tramo también para garantizar en mayor medida el tránsito por esa zona. Lo primero que habría que hacer es analizar el riesgo que puede haber para las personas, garantizar que no se pueden producir desprendimientos del calibre del que hemos vivido la semana pasada. Es decir, que tampoco ha habido enormes temporales. Se ha producido un desgaste de los materiales, una desgradación de los materiales que están produciendo continuamente situaciones como las que vimos la semana pasada. Ya sé que los ciudadanos de la aldea están desesperados. Yo sí tengo que decir, porque claro, parece que se tiende a medir a todas las administraciones, pero al mismo rasero. Es decir, que el Cabildo siempre ha estado, y lo digo en esta legislatura, en la anterior legislatura también, a disposición de buscar soluciones y alternativas. Sin ser de su competencia, el Cabildo ha prefinanciado y tiene voluntad además de hacerlo. Fíjense que para el segundo tramo hemos previsto, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, si no se incluyen obras directamente por el Gobierno, nosotros estamos dispuestos a prefinanciar también la siguiente fase.